En principio la propuesta, si bien es una temática del reconocimiento de lo que son materias o cursos o créditos, es un tema que se ha discutido mucho tiempo y en otras oportunidades también, para ser incorporado en un sistema similar al del posgrado, incorporándolo al grado, pero bueno, siempre ha ido quedando, quizás donde más se llegó a una discusión profunda fue en las ingenierías en algún momento, cuando se discutían los planes de estudio, en los momentos de presentación de programas de mejoramiento de la enseñanza de la ingeniería, pero quedó ahí, no se definió. Acá lo que se ha hecho es una propuesta de retomar este tema, incorporar a aquellas universidades que lo deseen, por eso nosotros hemos hecho la presentación de la propuesta, si a la universidad le parece interesante, haremos una suscripción a la adhesión que se hace, y a partir de allí están trabajando en una serie de talleres con distintas temáticas, hoy la disciplina que se está trabajando es informática, aparentemente se está comenzando con algunas ingenierías, entonces bueno, nos interesa de alguna manera que los docentes nuestros también tengan posibilidad de participar, por eso la propuesta. Si es así, es simplemente una carta de adhesión, eso por supuesto que significa hacia adentro, sobre la base de estos análisis que se hagan o las conclusiones que se lleguen, implicará eventualmente modificaciones de planes de estudio, es otra instancia en la que también estamos trabajando y pretendemos en estos próximos años estar discutiendo en todas las carreras y en todas las facultades, donde bueno, un aditivo además sería el tema de considerar esta posibilidad de reconocimientos que obviamente tiene que ser en conjunto en todo el sistema universitario y tiene que ser recíproco para que eventualmente el reconocimiento de una materia o de un curso que un estudiante realice en una universidad pueda ser igualmente reconocido en otra universidad para la misma carrera o una carrera similar, porque esto va a dar la posibilidad de aquellos chicos que muchas veces por cuestiones laborales o familiares tienen que emigrar o eventualmente también deciden cambiar de carreras y muchas veces sucede que se cambian de carrera y no tiene reconocimiento absoluto de ninguna de las materias que ha estado a lo mejor a lo largo de un año, un año y medio haciendo en otra universidad. Hablemos de universidad pública o universidad privada. Bueno, uno entiende que esto va a generar otras posibilidades, no creo que sea la panacea ni la resolución del problema de la deserción en la universidad, pero sin duda sí es otra herramienta para poder poner en práctica, pero va a implicar también un mayor trabajo y responsabilidad desde los docentes y la confección de los nuevos planes de estudio, sin duda.